No veas lo que duele vernos sonreír en fotos No me acaricies fuerte que estoy roto Soy un niñato de mierda caprichoso Ni quiero estar contigo ni quiero que estés con otro Mírame al rostro, estoy jodido Estas ojeras tienen nombre y apellido Pensaba que compartiría mi vida contigo Pero me di cuenta de que no sentía lo mismo Me echó polvo tantas veces los nudillos Que entro a casa con la mano en los bolsillos Sentado en el bordillo recordando lo que fuimos ¿Cuántas veces hablamos de tener niños? Perdí el cariño junto a las ganas de verte He dejado de fumar y de quererte Tú verás mi cara en todas partes Excepto cuando te despiertes Tances fuerte porque no te queda otra Por enamorarte de una zorra La vida es conocer y despedir personas Cagarla antes pero arrepentirte ahora Dile al que te follas que buscas repetir una historia Que estoy presente en tu memoria Que vendrás a buscarme el día de tu boda Y no quedará un cachito entero de mi cora Últimamente está de moda hacerse daño Eres mi mitad Si te fallo me fallo Sabes que es lo malo de coger tanto cariño Que al final si no lo sueltas te revientas dentro del puño Tus labios arma blanca me matas cuando me besas No sé cómo coño sacarte de mi cabeza Lo poco que costaba preguntarte qué te pasa Ya no hay un mensaje tuyo pa' quedar y hablar las cosas Tienes de orgullosa lo que tienes de bonita Pero estás pendiente a mí como en la renfa y segurata Si lo que nos mata hace más fuerte hija de puta Me voy a hacer de hierro por tu actitud de niñata Por tu actitud de niñata Yo